El próximo miércoles 28 de agosto, la patria nos convoca. Nos convoca a levantar la voz una vez más en defensa del deterioro sistemático que ha venido experimentando la educación pública en todos sus niveles. Nos convoca haciendo uso del derecho constitucional de levantar la voz, de manifestarnos en forma pacífica y de marchar, sensibilizando a la población costarricense que la inversión en educación no puede continuar esta ruta de recortes sistemáticos. El deterioro de la educación se expresa en múltiples acciones. Infraestructura que no se logra atender, calidad en los servicios que se disminuye, pero especialmente en una lamentable ruta de recortes que nos pone al borde de la sostenibilidad financiera de todo el sistema educativo, que en otrora fue una base fundamental para el desarrollo de este país. Esta convocatoria también contará con la participación de diferentes sectores sociales y organizaciones que de manera conjunta marcharemos para levantar la voz en favor de la educación costarricense. Invertir en educación significa invertir en desarrollo. Significa habilitar los espacios para que las poblaciones más vulnerables puedan ingresar en nuestro sistema educativo. Significa la formación de profesionales en las mayores exigencias y demandas del mercado, pero sobre todo la formación de ciudadanos que en libertad puedan ejercer sus derechos y contribuir de manera amplia al desarrollo país. Como comunidad universitaria de la Universidad Nacional estaremos presentes el próximo miércoles en esta gran marcha que permitirá levantar una vez más la voz en defensa de la educación en todos sus niveles. Los esperamos. Gracias. Gracias.